No para que se lo coman los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos a los humanos. Ese botecito que Dios te dio, no para que se lo coman los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos a los humanos. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Buen nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Buen nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Buen nena, ese botecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!